En el centro de la escena es donde se encuentra nada más y nada menos que Jorge Lanata, uno de los periodistas más importantes de nuestro país, quien se encuentra internado desde hace más de cuatro meses tras sufrir un paro cardíaco durante un estudio programado. Ahora, fue Analia Franchin quien en Alá Barbarosa se refirió a la situación judicial que envuelve al comunicador y su familia. Si antes se hablaba de un escándalo mediático, ahora hablamos de un escándalo jurídico. La causa Lanata, en este preciso momento, no tiene ningún juez. Estamos hablando de la misma jueza que fue hace unas semanas a la clínica Santa Catalina, lo vio un minuto por reloj, y dijo este señor está apto para decidir si quiere levantar el bozal legal o no y que como contamos acá, cuando ella salió de ahí, él pensó que le estaban haciendo una nota para la CNN. Pero esto es un escándalo y les voy a explicar por qué, expresó. Es un escándalo jurídico porque ayer la jueza fue al hospital italiano a hablar con Jorge, a informarlo de un montón de cosas. Como, por ejemplo, usted quiere que se arreglen su mujer y sus hijas. ¿Usted quiere un curador? ¿Usted está apto para decidir sobre sus bienes? Ahora, claro, cuando llegaron los médicos le dijeron, señora. No, es imposible, el señor no habla y no está en condiciones de atenderla y decidir eso, dijo dejando a todos con la boca abierta. Inmediatamente, Analia Franchin decidió ir por más. En el hospital los médicos le dijeron a la jueza que no pueden notificarlo absolutamente con nada, porque no está en las condiciones. Ahora en cuanto a las razones para el pedido, una tiene que ver con que el acceso a la causa de una de las partes, Elba se presentó sin saber lo que estaba ocurriendo porque no tiene acceso al expediente, lanzó. Había pedido que se cuide el patrimonio de Jorge hace ya 26 días. Como la jueza no resolvió ni cumplía con su rol activo, las partes estaban mandando cartas documento. Por ejemplo, no le permiten a Marcovecchio visualizar el expediente donde dice que Sara tiene un poder, señaló. Ahora también digo lo del escándalo jurídico, porque una vez que la recusan y aceptó sacó las medidas de inhibición de bienes y de ponerle un curador. Pero ella no puede dictar medidas una vez que fue recusada y ella lo aceptó. El próximo juez de la jueza rectificará o no esta decisión, finalizó al hablar de Jorge Lanata.